Y es momento de revisar lo que ocurre ahí en su sector, en su comunidad. Nos vamos hasta el barrio oriente quiteño, alto al sur de la ciudad. Ahí los moradores denuncian las pésimas condiciones en las que se encuentra la calle D. Las condiciones climáticas que ha presentado en los últimos días la ciudad han hecho que el lodo se convierta en su peor enemigo a la hora de salir de sus casas. Aunque usted no lo crea, esta es una calle. Se encuentra ubicada en el barrio oriente quiteño alto en el sector de la Argelia, al sur de la capital. Por allí, diariamente transitan niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes haciendo prácticamente maromas, intentan llegar hasta la avenida Simón Bolívar, donde toman su transporte para dirigirse a diferentes destinos. En la calle D. tengo más de 40 años de tener como están hasta el día de hoy. Nadie nos da atención. Verá, baja todo el agua de arriba. Se lleva todo, vea, se dañase el puente. En estas condiciones, salir limpio de los hogares y llegar en el mismo estado dicen que es casi imposible. Salen limpios del hogar y pasan. En la escuela dicen que están los zapatos sucios. Es obvio que tienen que estar sucios porque van en este camino. Vea, cobran 25 centavos a cada niño, según en las escuelas, para que les limpien los zapatos y pasen al aula. Todo lleno de lodo, lleno de sangraderas y así no se puede andar. A todo esto, denuncian que se suma el estado en el que se encuentran algunas aceras, pues la maleza hace que prácticamente desaparezcan, obligándolos a caminar por la autopista. La vía del Simón Bolívar, como está abajo del puente, que ya tapa la vereda con la mala hierba y que se limpie toda la vereda. Por ello solicitan a la autoridad competente la intervención urgente de la calle D en el barrio Oriente Quiteño Alto, en el sector de la Argelia, al sur de la capital. Que nos ayude alguna cosita, sea adoquinado o lo que sea, aunque puede votar desfalto. Le pedimos de favor que nos ayude con el adoquinado. En Quito informó Adriana Rojas.